Son las seis de la mañana, es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado. Muy buenos días, queridos amigos y dueños de La Hora de la Verdad. Son las seis de la mañana, este jueves 25 de enero de 2024 y aquí estamos, vivos todavía, gracias a la generosidad de ustedes. No lo olviden, necesitamos su contribución. Sin ella nada será posible. Vamos pues. Muy buenos días, doctor Fernando, para usted, para toda la audiencia de La Hora de la Verdad. Bienvenidos a este programa que inicia en este momento. Gracias a todos aquellos que se conectan a través de YouTube, de Facebook Live y por supuesto que le dan like al canal, que siguen el canal y que pasan la voz para que cada vez seamos más los que estemos en nuestra plataforma. Nuestro crecimiento es sostenido gracias a ustedes que lo hacen posible y gracias también a todos aquellos que hacen sus donaciones y permiten que La Hora de la Verdad se mantenga al aire. De verdad, infinitas gracias a todos aquellos que lo hacen a través de Baki o que lo hacen a través de la cuenta corriente del Banco de Itaú, de La Hora de la Verdad. Aquí les dejamos el NIT y les dejamos el número de cuenta corriente para que usted pueda hacer su aporte. Gracias también a todos aquellos que nos saludan a esta hora del día, empezando nuestra emisión en Colombia. Son las seis de la mañana, tres minutos. Bienvenidos. Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia en La Hora de la Verdad. En Colombia vamos a recordar que el exministro Gabriel Silva propuso que el problema del orden público era muy fácil de arreglar, que simplemente se le ponía el uniforme del Ejército de Colombia y de la Policía Nacional a los bandidos de las FARC o del ELN o ambos. La propuesta. ¿Qué dicen desde Acore? Hablaremos con el señor almirante Pablo Romero. Arte Colombia. Arte Bogotá. Entonces, ¿Petro buscará responsables? El responsable es él. Le quitó el presupuesto a los bomberos. Hay un avión importantísimo, un avión Hércules, que tiene un dispositivo especial para combatir incendios. Está parado por falta de mantenimiento, por falta de plata de este gobierno. Le quita la plata a los bomberos para dársela. Vaya uno a saber a quién. Arte Bogotá. Arte Colombia. Bueno, lo que Petro guarda, las reformas las vemos. Hay algo que está debajo de la mesa. Lo dice la procuradora. Las FARC son bandidos potentados. No lo olviden ustedes que los más ricos de Colombia no son los empresarios, no son los banqueros. Son los bandidos de las FARC. La exportación de cocaína está en su punto más alto en toda la historia, protegida por el gobierno. El asalto al ciudadano chino. Las camionetas robadas a la Unidad Nacional de Protección. Por todas partes, noticias de inseguridad. Cundinamarca, a punto de ser declarada en calamidad pública por los incendios. Nemocón. Arde Nemocón también. El defensor del pueblo habla de la expansión de grupos armados. Camacón. La compra de vivienda cayó 45%. Recuerden esa cifra. Prácticamente a la mitad. La compra de vivienda. ¿Y qué pasa con los huevos? ¿Y qué pasa con la leche? La gente no tiene capacidad de compra. A este país lo va a reinoar. En vivienda no vale sino 20 billones de pesos lo que la gente dejó de comprar para tener lo que más necesita una familia. Su techo propio. Las vacunas vencidas. Nadie está preguntando. ¿No? Silencio. Un millón de vacunas por 70 mil millones de pesos. Ahora va a venir, sin duda, una nueva oleada de virus y no hay vacunas. No hay vacunas. Muy bien. Las vacunas se dejaron vencer. Lo dice la senadora Paloma Valencia. Silencio. Nadie dice nada. Suspendido por tres meses el canciller Leiva. Y tiene pliego de cargos. Petro dice que es que no lo dejan gobernar. Semejante joya suspendida. El tema de los pasaportes. No lo olviden. Una fogata pudo ser el origen de los incendios en Bogotá. ¿Quién prendió la fogata? ¿Quién está quemando los cerros? ¿Quién está quemando a Colombia? Los sobrecostos en colpensiones. Más de 100 mil millones de pesos de sobrecostos en colpensiones. Jaime Duzán, el amigo de Petro, que explique. El contact center vale de 25 o pasó de valer 25 mil millones a 75 mil millones de pesos. Se triplicó. ¿Quién está quemando a Colombia? Fue asesinado en Sucre el periodista Mardonio Mejía. El páramo de Berlín también ardió. 150 hectáreas. Se había dicho que por lo menos ese incendio se había extinguido. No parece. Y en la arena internacional, cae en Belgrado un avión ruso con 74 pasajeros, de los cuales, su gran mayoría, 65, eran detenidos ucranianos. Jornada de protesta en Argentina. ¿Contra quién? ¿Contra mi ley que apenas empieza a gobernar? ¿O será una jornada de protesta contra el gobierno anterior? La gente quiere tener todo gratis. Están destruyendo a la Argentina, el país con la mayor inflación del mundo, como lo decíamos ayer. Las primarias de New Hampshire en los Estados Unidos las ganó el presidente Trump. Hailey, la señora Hailey, sigue en la batalla y dice que Trump es un perdedor. Turquía, aprueba a Suecia como miembro de la OTAN. Falta Hungría. Elecciones en México. Dos mujeres y un espontáneo, que no tiene ninguna posibilidad, se disputan el poder en ese gran país. Ahora, hipotermia en Río Bravo. En pleno invierno, la gente sigue pasando el Río Bravo para llegar a los Estados Unidos. Cualquier cosa, menos seguir viviendo bajo la tiranía de Venezuela o de otros países vecinos. Detenidos, tres personajes del partido de María Corina. Ahora empieza, ahora empieza la purga del partido de María Corina para ganarle las elecciones por ese camino. Los supermercados están llenos en Venezuela. ¿Será verdad? ¿Quién tiene capacidad de compra? Para evitar el Mar Rojo, hay que dar una vueltecita de 6.500 kilómetros. Los Estados Unidos y el Reino Unido siguen atacando a los sutiles. Hay debate en los Estados Unidos porque se aplicará gas nitrógeno para la pena de muerte. Que es una crueldad, que es una tortura. Obviamente se imaginan ustedes cómo estará el sentenciado. Van a ensayar un nuevo sistema para matar, para aplicar la pena de muerte con gas nitrógeno. Arévalo, el presidente de Guatemala, contra la fiscal Porras. Ahí están agarrados. Y Arévalo exigiéndole cuentas a la fiscal Porras. El presidente de Ecuador, Novoa, estuvo en España. Recibió respaldo del Rey y del presidente Sánchez. Fueron arrestados 33 venezolanos. En Venezuela, como decíamos, se están preparando para las elecciones. De todo esto se habla en el mundo. De todo esto hablaremos nosotros con ustedes en la próxima hora.